En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj cantaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casa, los amantes, andantes, si alguno creó. No, 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 no. Siempre gritos y pitos los españolitos enormes bajitos Hacemos por una vez algo a una vez Y en el reloj le daño como daño en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Yo te paro, subo, salen unos huevos A los pillados para echarnos de menos Y a ver si es para mirar los que estamos vivos Y en el año que viene lo que uno, dos, tres y cuatro Y empiezo otra vez que la quinta es la una Y la sexta es la dos Y así El cien El estrés Y decimos adiós Y pedimos adiós En el año que viene a ver si un millón Millón Pueden Ser dos En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y las horas de la luz Y el fin Y al fin Restan Música Música Música